Hola, me llamo Zulia Lides Camacho y soy de Nicaragua y fui elegida de COFECA para ser reina de toda Centroamérica. Les quiero hacer una invitación al festival que comienza el 17 de septiembre en MacArthur Park a las 10 de la mañana. El 18 de septiembre va a ser el desfile a las 11 de la mañana en Pico y Vénez y va a terminar en MacArthur Park. Hola, muy bienvenidos. Mi nombre es Benjamín Posada y quería invitarlos para este próximo 18 de septiembre al festival en el cual por primera vez República Dominicana está representado en este desfile y es el desfile número 39. República Dominicana ya es parte de nuestra organización, así que les invitamos a todos los de República Dominicana a que vengan y que nos ayuden a ser más gratas estas fiestas de independencia centroamericana.